Oye, dicen que las locuras se pasan bien Y esto es una tremenda locura Vamos a conocer un país maravilloso Un país donde hay mucha gente hermosa Primera parada, Lima Estamos en el aeropuerto de Tacna, Perú Y nos vamos directamente hasta Lima Ahí está el avión Que nos llevará A pasarlo bien Hola, buenas ¿Qué tal? Hola, buenas Gracias por ver el video Para, 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 para. ¿No pasó por allá el divorcio en persona? ¿Soles a dólares? ¿Soles a dólares? ¿Sí? ¿Tú es 3.39? ¡Ah, ya! Y llegamos a una de las primeras paradas. La única capital de Sudamérica que tiene mar. Estamos ya en Lima. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Como pueden escuchar, de fondo ya se vive todo el ambiente navideño. Esto se vive buenísimo. Unas fiestas diferentes. Fiestas fuera del país. Ahora en Lima. Cartagena. 13 con 17 es en nuestro vuelo que nos lleva a seguir con este tremendo viaje oye ya estamos en cartagena de indias el calor hoy la pata que me pegó jure que eran las turbinas pero no es el calor del caribe que se siente aquí en cartagena de indias comienza la travesía y comienza por supuesto estas vacaciones en cartagena de indias aire acondicionado te adoro 1 2 2 2 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompáñennos para ir al sábado. Tenemos a Samuel, a Ana, a Valentina, a mí y a Han. Bueno, este es el sábado, ya llegamos al sábado de vino, a Samuel, a Ana y yo. Y yo, disfruten el video. Saludos para todos. Empanaditas, aquí hace un cambio de llave. Gracias. Ya, por fin logré cambiar a pesos colombianos. Costó porque era 24 de diciembre, no había mucho abierto y además había una cola interminable. Finalmente la conversión se hizo y salen los mismos dos opciones de poder traer dinero hasta Colombia desde Chile. Una, enviárselo a través de Western y que al enviar, por ejemplo, 500 mil pesos, se transforman aquí en Colombia por 2 millones 200 mil pesos colombianos. Pero además de eso, tienes que pagar 20 mil pesos por el envío. Sin embargo, la otra opción era poder comprar dólares, que en Chile lo comprabas a 704 pesos. Y eso te ha sido un total de 710 dólares. Luego comprar a pesos colombianos, que finalmente te quedas con 1 millón 988 mil pesos colombianos. Finalmente la conversión no es tanto. No es tanta la diferencia, pero al comprar los dólares en Chile y transformarlos nuevamente a pesos colombianos, tenías la seguridad de tener tus billetes en tus manos al momento de llegar. Dejamos el día 2 hasta aquí y luego se viene lo que es la visita a las playas. Por ahí me encontraron un carrete buenísimo arriba de una micro, en este caso una chiva. Así que les vamos a estar contando. Esto continúa las vacaciones 2018-2019 en Cartagena de Indias.